¡Suscríbete al canal! Y Fina recibe la invitación de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la albina? ¿Cómo se llama la albina, tío? ¿Flora? Creo que era Flora, no me acuerdo ahora mismo. Se me olvida. Bueno, en el caso, la invitan por su cumpleaños, para que vayan y ya está. Al igual, pues, no saben qué hacer ni Fina ni Yuna porque no saben qué regalarán a un esto, si pueden ir, si no. Bueno, así que está en plan de... Pero bueno, al final le acaban aconsejando para que vayan yendo. Era misa, vale. Y pues nada, al final van, se le ocurre una idea fina... Bueno, a Yuna se le ocurre la idea de hacer el regalo que son peluches de Osho. De Kumakiri Kumakiu. Que se va al taller del orfanato, se va a hacerlo ahí, le pide el favor para que se lo haga y lo acaba haciendo. Muy bonitos por estos peluches. Y poca cosa más. La verdad es que no hubo más cosas así como... ¡Wow! Fue eso... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hubo en el capítulo? Bueno, que van los escoltes y tal. Meme el caballo que acaba agotado. Corre más un oso que un caballo. Muy bien. Y nada, llegan a la capital. Se fijan todos en Yuna. Poca cosa más. Acáñen en la fiesta y celebran. Y poca cosa más. Es que no hubo como tal un capitulazo como tal. Después, claro, también me lo voy a decir. Fina y Yuna prepararon también una tarta para llevarla a la fiesta y poca cosa más, la verdad. Repito, no hubo más cosas en el capítulo. Solo eso. En fin, capítulo número 10. Quiero... Oso, quiero hacerlo. Era esto, era esto. Nada más. Y bueno, Fina dándole a su hermana motivos para... Para no irse de viaje con Yuna. Con Nobles. Poca cosa más. A ver, como digo, capítulo número 10. Oso quiere hacerlo. Al llegar a la familia Farenheim, el señor de Shirin, Yuna y los demás, reciben una calidad bienvenida de Yuna y su familia. Yuna, Fina, Noa y Misa comen comidas deliciosas. Y miran las tiendas y se divierten en la ciudad porque falta un día para la fiesta del cumpleaños. Ah, todavía falta un día. Vale. Perfecto. Fue Randall. Un chico aristocrático quien lo llamó Misa. Se mantiene firme contra él. Que es lo que me explica a la gente. Yuna se entera de la problemática situación de que hay dos señores feudales en esta ciudad. Ah, vale. Están muy tranquilos estos últimos capítulos. O sea, tipo, hubo más acción, más interés estos últimos. Pero es que ha sido muy meh. Y tiene pinta que el siguiente más meh. Pero bueno. Recordemos, este anime es para relajarse, no para algo más. En fin, vemos aquí a Misa saludando y tal con Yuna atrás. El chef de la fiesta, imagino. El otro será el padre. Y luego aquí a Misa comiendo brochetas. Luego, también tengo un cacho de brochetas. Este, Noa y Fina pues con Taiyakis, básicamente, pero en brochetas. Y Yuna pues mirando la comida. Luego los nobles y haciéndole... Mira si el mejar. Luego aquí es un poquito triste. Bueno, bastante triste a Misa. No sé por qué, claro. Pero la vemos como muy tristona. Y luego al rey. O sea, que también va a ir el rey a la fiesta. Tiene pinta, entonces. Vale, perfecto. Súper... Uy, no lo puse aquí. No sé que sí lo había puesto. Muy bien. Pues... Muy bien, la verdad. Nada mal. Claro que sí. Súper normal. En fin. Malditos nombres. Pueda cosa más. La verdad que no hay más cosas. Tiene pinta, así que la disfrutar al avance. A ver cómo se llama. Y ahora lo comentamos. Y ahora pongo mi voz de oso. Kuma. ¿Kuma? Vale, capítulo número 10. El oso se motiva. ¿Kuma? Poca cosa más. Lo habéis visto. O sea, no hay más cosas. El capítulo que sí se llama. Y poca cosa más. Vale. Así que... Pues nada. A ver qué nos trae el capítulo mañana el lunes. Y disfrutadlo. Bueno. Y a relajarse. Como siempre con Yuna. Para las cosas más que decir. Es reírse. Así que vale. Veremos que nos trae el capítulo el lunes. Así que nada más. Chiqui los ojos. Nos vemos. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.